Te contesté con mucho respeto. Solo pedimos respuestas, señor. Ya, pues la respuesta de transparencia me la tienen que dar. Quienes se la tienen que dar, no yo. Yo le pedí su opinión con respecto a la actual del doctor Erazo. Pues sería importante que se lo preguntaran a él. Yo no soy su patrón. Su patrón es la mesa directiva. Y la relación que tengo con todos mis compañeros es la misma. Y yo no soy responsable de lo que haga cualquiera de ellos. Ahora, por ejemplo, miren, los compañeros que están ahí asentados, porque están comiendo, pues yo no sé si sean amigos o no. Pero no es que tú en la mesa, tú comentas que porque estaban comiendo unas personas son amigos. Pues no sé, pregúntale si son amigos. Es que hay subjetividad. Yo te respeto, está bien, ya hiciste tu pregunta, ya te respondí, muchas gracias. Es que por mí que no he tenido, no he tenido que hacer con las personas. Bueno, adelante, adelante. Gracias.